... Estamos en el retiro de los cordones, un día histórico para Santa Cruz y hay que pedirle ahora paciencia a la población. Son tres meses que trabajo que se va a tener porque son más de 5.200 cordones que hay en este circuito, el primer anillo, y usted ve cómo se está haciendo el retiro de uno por uno de ellos. Además, muchos de ellos van a ir como prueba dentro del proceso judicial que se está llevando por el malgasto que se ha tenido de más de 200 millones de bolivianos en esto que se ha gastado acá en la colocación de cordones y algunas obras adicionales. Desde las 8 y media de la noche estamos trabajando hasta las 3 y media de la mañana, hasta las 4 si es necesario, y hoy hemos empezado. Mañana continuaremos, sábado, domingo también se va a trabajar porque lo que queremos es habilitar lo más pronto posible esta ruta que estuvo cerrada y más que todo nos trajo muchos problemas de accidentes, inclusive tres fallecidos que lamentablemente pagaron las consecuencias por esta mala obra y esto. Es un trabajo técnico que se está haciendo para evitar el daño que se puede ocasionar al pavimento que existe. Ya que estos cordones, algunos de ellos tienen 6, 7, 8 anclajes, otros no. Bueno, y además son elementos de prueba que se van a tener para que se pueda dar a los que están haciendo el trabajo de investigación en el Poder Judicial. Nos dijeron de que ya estaba todo financiado por la CAF, por la Corporación Andina de Fomento. No llegó un peso, eso era mentira. Eso ahora el Consejo Municipal ha derogado esa ley que aprobaron donde se hablaba de que había esa plata y ese dinero y ese financiamiento nunca llegó. ¡Gracias!